Hola, hola, notifaranduleros. El cantante Alzate hizo polémica advertencia porque lo atracaron y humillaron en Colombia. Acá te contamos. Tristemente, la inseguridad de Colombia es un fan de cada día y parece que nadie está exento, hecho que quedó en una evidencia tras la denuncia del reconocido cantante de música popular Alzate, quien publicó un video completamente furioso contando que lo habían robado y humillado en el país. Alzate es uno de los artistas colombianos más reconocidos en el género y por estas fechas se encuentra dando conciertos en varias ciudades alrededor del país. No obstante, no todo es alegría, pues a través de sus redes sociales dio a conocer en un video que fue víctima de robo, aunque no dio muchos detalles de dónde fue o cuándo sucedió. Aquí vamos en el bus celebrando la vida. Así es, la vida es bella. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza. Estamos en Colombia. No la hemos recorrido con muchos sándos. Llamamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron. Aseguró Alzate. El cantautor continuó en su video y terminó de estallar al asegurar que se va a armar para asegurar su defensa en caso de que le vuelva a suceder. ¿Por qué las personas debían, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse? Así es, señores. Que donde me vuelvan a parar por aquí, vamos a tener un problema, concluyó el cantante colombiano. ¿Qué opinas tú acerca de la seguridad en nuestro país, Colombia? ¿Has tenido algún enfrentamiento de robo o atraco en nuestro país? Déjanos tus comentarios, opinas sobre el tema y suscríbete a mí o a mi canal, si aún no lo has hecho. Toca la campana y YouTube te notificará los nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de lo que pasa en la farándula colombiana con estos artistas, actores, famosos colombianos. Suscríbete ya, dale like y comparte esta noticia.